A la una de la tarde, 11 minutos, actualizamos las noticias y empezamos en Candelaria, Valle del Cauca, donde la caída de una estructura cobró la vida de un soldado, Jaime Chávez. A esta hora en Cali, el ejército lamenta el sensible fallecimiento de uno de sus soldados luego de que una estructura se desplomara cuando hacían control y vigilancia en el puente Valencia de Jamundí. Justamente el paso que une los departamentos del Valle y el Cauca. En el hecho resultaron cuatro uniformados más heridos. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial al sur de la ciudad. Los tres restantes fueron llevados al hospital piloto de Jamundí, donde finalmente dos de ellos fueron dados de alta. Según las autoridades, esto estaría atribuido a las incesantes lluvias que se presentan por estos días en el departamento y que justamente generó este lamentable suceso en el suroccidente del país.